¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de EWTN Noticias. En su mensaje de cuaresma, el Papa Benedicto XVI pide a los fieles que revivan el sentido caritativo de la corrección fraterna y lanza un llamado a la comunidad internacional para que cese la violencia en Siria. Mientras que en Estados Unidos, la cadena EWTN denunció al gobierno del presidente Barack Obama por violar la libertad religiosa, con una norma que intenta obligar a las instituciones católicas a que paguen seguros que cubren prácticas anticonceptivas y el aborto. Aquí comienza EWTN Noticias. El Papa Benedicto XVI presidió el rezo del Ángel Luz Dominical en la Plaza de San Pedro, donde recordó que el amor de Dios es más fuerte que todo mal, que se manifiesta también en las enfermedades más contagiosas y horribles. Durante el rezo del Ángel Luz Dominical, el Papa se refirió al pasaje evangélico donde Cristo cura a un leproso, tomando contacto con una enfermedad considerada la más grave en aquellos tiempos y que hacía impura a la persona que la tenía. Benedicto XVI dijo que en este episodio está toda la historia de la salvación, porque encarna la voluntad de Dios de aliviar al ser humano y purificarlo del mal, que lo desfigura y que deteriora todas sus relaciones. Señaló que con el contacto entre la mano de Jesús y el leproso es derrumbada cada barrera entre Dios y la impureza humana, entre lo sagrado y lo que se opone. Ciertamente, no para negar el mal y su fuerza negativa, sino para demostrar que el amor de Dios es más fuerte que todo mal, también de aquel más contagioso y horrible. Benedicto XVI también dirigió unas palabras a los peregrinos de lengua española, invitándolos a imitar la fe del leproso. Luego del ángel luz dominical, Benedicto XVI pidió que cese la violencia en Siria, donde los enfrentamientos entre el gobierno de Basar al-Sat y los opositores han dejado hasta el momento más de 5.000 muertos. El Papa dijo que es urgente responder a las legítimas aspiraciones de los diversos componentes de la nación, así como los auspicios de la comunidad internacional preocupada por el bien común de toda la sociedad y de la región. Las protestas y enfrentamientos en Siria comenzaron el 26 de enero del 2011 y se intensificaron para fines de ese año. En repetidas ocasiones, el Papa ha expresado su llamado para que se establezca la paz y el diálogo en esta nación árabe. Durante la audiencia general, el Papa Benedicto XVI reflexionó sobre la oración de Jesús antes de morir y alentó a los fieles a no tener miedo de expresarle a Dios los sufrimientos y las penas que llevan en el corazón, pues el Padre siempre los escucha y nunca los abandona. Durante la audiencia general, Benedicto XVI se refirió al grito de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué lanzó Cristo en la cruz? El Papa dijo que es importante comprender que la oración de Jesús no es el grito de quien va desesperado al encuentro con la muerte y tampoco el grito de quien sabe que lo han abandonado. Jesús, en ese momento, hace suyo el Salmo 22, el Salmo del pueblo de Israel que sufre. Indicó que de este modo Jesús carga sobre sí no solo la pena de su pueblo, sino también la de todos los hombres oprimidos por el mal y los lleva al corazón de Dios con la certeza de que su grito será escuchado en la resurrección. Benedicto XVI afirmó que el sufrimiento de Cristo es un sufrimiento en comunión con los hombres y por los hombres que deriva del amor y lleva ya en sí la redención, la victoria del amor. Luego de la audiencia general, el Papa Benedicto XVI hizo un llamado a la solidaridad con las víctimas de la ola de frío que golpea diversas regiones de Europa y que ya ha dejado centenares de muertos. El Santo Padre manifestó su cercanía a las poblaciones afectadas por este tiempo intenso e invitó a orar por las víctimas y sus familiares. Benedicto XVI pidió que las personas perjudicadas por estos trágicos eventos sean socorridas con generosidad. Benedicto XVI presentó su mensaje para la Cuaresma 2012 bajo el título Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, en el que alienta a los católicos a recuperar la corrección fraterna. El Papa recordó que Cristo manda reprender al hermano que está cometiendo un pecado. Por ello pidió no caer en la actitud de aquellos cristianos que por respeto humano o por simple comodidad se adecúan a la mentalidad común, en lugar de poner en guardia a sus hermanos acerca de los modos de pensar y de actuar que contradicen la verdad y no siguen el camino del bien. Benedicto XVI señaló que la reprensión cristiana debe estar animada por el amor y la misericordia y no por la recriminación o la condena. Dijo que en un mundo individualista es necesario que se redescubra la importancia de la corrección fraterna para caminar juntos hacia la santidad. Benedicto XVI recibió a los miembros de la Fundación Juan Pablo II para el Sahel, en África, y los invitó a hacer que la caridad sea promovida en todas sus acciones, pues no se trata de querer hacer un mundo a la medida sino de amar al prójimo. El Papa señaló que esta región que abarca la costa occidental y central del África subsahariana está nuevamente amenazada por una disminución importante de los alimentos, la falta de lluvia y la descertificación. Benedicto XVI exhortó a la comunidad internacional a interesarse seriamente por la extrema pobreza de estas poblaciones y alentó los esfuerzos de los organismos eclesiales que actúan en esta zona. El director de la oficina de prensa del Vaticano, Padre Federico Lombardi, calificó de disparate el supuesto complot contra el Papa Benedicto XVI que días atrás difundió en la prensa italiana, que se basó en un documento mal interpretado. El documento filtrado se refiere a un encuentro entre empresarios italianos en Pekín y el arzobispo de Palermo, Monseñor Paolo Romeo, que manifestó su preocupación porque al Santo Padre no le quedarían más de 12 meses de vida. Esto fue interpretado como que existía un complot contra la vida del Papa. El Padre Lombardi dijo que es una cosa totalmente fuera de la realidad y poco seria que no quiero ni siquiera tomar en cuenta. Me parece increíble y no quiero ni siquiera comentarla. Fue presentado en el Vaticano el Centro para la Protección del Niño que ofrecerá capacitación a través de Internet para los profesionales que trabajan contra el abuso sexual de menores. El anuncio fue hecho durante el simposio hacia la curación y la renovación sobre la lucha contra la pederastía en la Iglesia. El Centro Mundial es un esfuerzo coordinado con la Universidad de Ulm de Alemania, la Arquidiócesis de Múnich y la Universidad Gregoriana de Roma. Puede acceder al Centro de Protección del Niño, se puede ingresar al sitio web que aparece en pantalla. Sobre este tema, el promotor de justicia del Vaticano, Monseñor Charles Schickluna, afirmó que la búsqueda sincera de la verdad y la justicia es la mejor respuesta que se puede dar al triste fenómeno del abuso de menores por parte de sacerdotes. Monseñor Schickluna dijo que reconocer y admitir la verdad completa, con todas sus dolorosas repercusiones y consecuencias, es el punto de partida para una curación auténtica, tanto de la víctima como del autor de los abusos. Indicó que el reciente magisterio de la Iglesia sobre este tema, demuestra que la seguridad de los niños es sumamente preocupante para la Iglesia y forma parte integrante de su concepto del bien común. En ocasión de la 20 Jornada Mundial del Enfermo, el presidente del Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios, Monseñor Sigmund Simowski, recordó que la cabecera del enfermo es cátedra de espiritualidad y de fe. En un artículo publicado en el Observatorio Romano, destacó que en su mensaje, el Papa resaltará la importancia de la fe y los sacramentos en la curación de las personas que sufren y de quienes los atienden. Monseñor Simowski reveló que, de acuerdo a las cifras del Consejo Pontificio para los Agentes Sanitarios, a la fecha son más de 120.000 las instituciones sanitarias y de asistencia social fundadas y administradas por la Iglesia. Ha llegado el momento de hacer la primera pausa del programa, pero que sea con nosotros. Ya venimos con una interesante entrevista al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos con más información. EWTN Noticias tuvo la oportunidad de conversar con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñeiro, quien se refirió al compromiso de la Iglesia por defender la vida desde la concepción. La Iglesia proclama el Evangelio de la vida de la familia. Hoy, lamentablemente, hablar de fidelidad, hablar de la fecundidad, del amor, de la educación de los hijos, parecen palabras de archivo. Y no, tenemos que anunciar la vida desde el inicio. Ese don maravilloso que hay que cuidar hasta el final. Por eso nunca aceptaremos ni el aborto ni la eutanasia. Hay que proclamar y defender ese don preciado de la vida. Y hay que cuidarlo en la educación de los hijos. Y si alguien pasa una hora difícil, allí está la Iglesia. Y debe estar también la sociedad civil para acompañar a los que pasan momentos de crisis. Otro sería el tejido social del Perú. Si viviésemos en cada hogar, todo ese lenguaje de Nazaret, ese amor a Dios, esa ternura y cariño, esa preocupación por la sociedad. Una de las grandes tareas de la Iglesia hoy día es proclamar estas verdades. Sé que estoy contracorriente. Más fácil sería para mí enseñar lo contrario, pero alcanzaría un aplauso barato y no sería seguidor de Jesús. Este es el Evangelio que él anunció, que el amor de los esposos te hizo varón y mujer para que se quieran, se ayuden, la alegría de los hijos. Hay que construir un mundo de hermanos y la primera escuela, el primer santuario de la fe es la familia. A algunas cosas le ponemos un nombre y arrancar la vida es el pecado más triste, que es el hacer el alma, porque es quitarle la vida al inocente. La Iglesia por eso lucha contra el aborto, presta su voz al que no puede gritar en el claustro materno. Y le podemos buscar miles de justificaciones, que era el niño no deseado, que era el niño enfermo, que siempre hay pretextos. ¡Qué bonito decía Madre Teresa de Calcuta! Si no quieres ese niño, dámelo, yo lo cuidaré. Pues la Iglesia te dice ese mensaje. En la entrevista, Monseñor Piñeiro también se refirió a la promoción de los valores fundamentales que hace la Iglesia Católica, ya que ella es experta en humanidad. La Iglesia se nos dice oscurantista medieval porque defendemos los valores fundamentales de la familia, de la vida, de un mundo de justicia, de paz, no a la violencia. Entonces la Iglesia es experta en humanidad. Cuando ella proclama el Evangelio es para llamar a los hermanos a la conversión, al cambio de vida. Y de esa manera habrá una transformación social. Son como imágenes de la misma medalla. Dios te llama a la conversión. Dios te invita a trabajar por la paz, por la justicia. Somos discípulos para ser misioneros. Escuchamos al Maestro para ser testigos de la verdad y del amor en un mundo que fabrica mentiras. Por eso faltan certezas. En una sociedad que engendra odios y violencias, falta el amor. Para eso estamos, para ser constructores de la paz, de la unidad, para anunciar la esperanza. Si no hablamos de estas verdades, nos perdemos en este horizontalismo material y nos olvidamos que somos peregrinos de la casa de Dios. Finalmente, Monseñor Piñeiro invita a todos los fieles a participar del Año de la Fe convocado por el Papa Benedicto XVI. Otro regalo del Papa Benedicto. Convocar a la Iglesia para anunciar en octubre, en el Sínodo de Obispos, un año de fe. Un año en el que hay que escuchar a Dios. Eso es la fe. Poner mi confianza, mi seguridad, en lo que Jesús ha dicho. Nos ha enseñado el Evangelio con tanta sencillez, con tanta cercanía, con su vida. El documento que prepara este año nos invita a estudiar el mensaje de la Biblia, a reconocer las enseñanzas de la Iglesia en el Catecismo. ¿Y cómo vivo yo el Evangelio? ¿Cómo estoy acogiendo esa palabra en mi corazón? ¿La hago vida en mi familia? ¿La llevo al mundo del trabajo y del estudio? Y así vamos abriendo los círculos. Es un año de gracia. Y como todo jubileo, nos va a exigir estudio, celebraciones especiales y nuevos compromisos misioneros. Va a ser un año en el que profundizaremos el mensaje de Dios. los celebraremos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, para seguir anunciando a Jesús y que sea amado y querido y reconocido en el corazón de todos los pueblos. Después de esta interesante entrevista, nos toca irnos a la segunda pausa del programa. Quédense con nosotros. Ya venimos con más información. Seguimos con más información. Eternal World Television Network, EWTN Noticias, la cadena de radio y televisión católica más grande del mundo, presentó una demanda judicial contra el gobierno de los Estados Unidos por la decisión del presidente Barack Obama de obligar a las organizaciones católicas a otorgar seguros que cubran la anticoncepción, la esterilización y algunos fármacos abortivos. EWTN, que llega a más de 200 millones de personas en 140 países, informó que la demanda fue presentada ante la Corte Distrital de Birmingham, Alabama, contra la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Sociales, Caitlin Sabelius, y otras agencias del gobierno. La demanda solicitada a la Corte declarar institucional la orden gubernamental. Sobre este tema, el presidente y director ejecutivo de EWTN, Michael Warsaw, indicó que no había otra opción más que interponer la demanda, pues con este mandato, EWTN se habría visto obligada a escoger entre violar los principios católicos y dar a los empleados cobertura para anticonceptivos, esterilizaciones y fármacos que inducen el aborto o no ofrecer a los trabajadores ningún plan de salud, algo que tampoco es aceptable. Warsaw dijo que EWTN tomó esta medida también para proteger a otras instituciones católicas y no católicas, religiosas o seculares de tener que obedecer este mandato. El presidente de EWTN señaló que esta norma del gobierno de Obama viola los derechos de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos y por tanto la cadena católica tiene que ponerse de pie y decir que ya basta con la esperanza de que este juicio lo haga. Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos señaló que va a estudiar la nueva política anunciada por el presidente Obama y que modifica levemente su mandato. Según dijo el mandatario, ahora los empleadores no tendrán que comprar directamente los seguros que cubran anticonceptivos y abortos, sino que deberán pagar planes en los que estos fármacos sean entregados gratuitamente. Para Obama, esto respetaría la libertad religiosa. Sin embargo, los obispos advirtieron que la norma no es clara en cuanto a la libertad religiosa y por tanto aún se necesita una nueva legislación que asegure a todos este derecho. Por su parte, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, llamó a los católicos a defender sus derechos y rechazar la norma de la administración Obama, que quiere obligar a las instituciones religiosas a proporcionar seguros de salud que cubran el aborto y prácticas anticonceptivas. El prelado recordó que la misión de la Iglesia es enseñar, sanar, cuidar y llevar a los hombres a Dios. Sin embargo, indicó que esta libertad es amenazada con el nuevo mandato gubernamental, que va contra las bases del país y la libertad de cada ciudadano. Monseñor Gómez recordó que los que fundaron Estados Unidos entendieron que la vida humana es más que política o economía y crearon estructuras de gobierno y un sistema económico para promover la libertad individual, respetando a la sociedad civil y convencidos de que la religión es esencial para la democracia, pues infunden los valores que la gente necesita para autogobernarse. El arzobispo dijo que la primera enmienda protege las creencias religiosas y a las personas de la intromisión del gobierno, que con órdenes judiciales y políticas está restringiendo los derechos y libertades de las iglesias. Por ello, llamó a los católicos a defender sus derechos y hacer entender a los líderes políticos lo que está en juego en este debate. 66 organizaciones prohibidas de América Latina llamaron a Costa Rica a no permitir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le imponga la fecundación in vitro como si fuera un derecho humano porque abriría la puerta a la despenalización del aborto en toda la región. El Population Research Institute señaló que la fecundación in vitro no es un derecho humano, sin embargo, advirtió que los miembros de la Corte son proclives a la ideología de género y a los derechos sexuales y reproductivos. Indicó que si Costa Rica cede a la presión de la Corte, se sentará un precedente jurídico que debilitaría la defensa de la vida desde la concepción en los países de la región. El sacerdote cubano Jorge Luis Pérez Soto, expárroco de la Catedral de La Habana, afirmó que el Papa Benedicto XVI irá a la isla a proclamar que el amor es el único camino posible para el presente y el futuro de Cuba y para construir una nueva sociedad. El padre Pérez Soto dijo que gracias a su fe, el católico cubano mantiene una esperanza en medio del desaliento y es vehículo de reconciliación en Cuba y busca participar en la vida eclesial y en la transformación de la sociedad. El sacerdote recordó los frutos que trajo la visita de Juan Pablo II y afirmó que Dios sabrá sacar el mayor provecho de este viaje de Benedicto XVI que llegará a confirmar el rebaño de Cristo que peregrina en Cuba. Desde Argentina, Monseñor Héctor Aguer alentó a los fieles a leer el catecismo de la Iglesia para que conozca las verdades de la fe. El arzobispo de La Plata señaló que la fe no es un mero sentimiento o una emoción religiosa, sino una adhesión personal de la inteligencia y la voluntad hacia Dios y a lo que él ha revelado en Cristo. Monseñor Aguer recordó que Benedicto XVI impulsó un compendio del catecismo que con preguntas y respuestas ofrece definiciones bien concisas de las verdades de la fe. Indicó que los jóvenes pueden recurrir a la edición publicada especialmente para ellos durante la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. En Brasil se dio a conocer el logo oficial de la próxima Jornada Mundial de la Juventud Río 2013 que se realizará en julio de este año con la asistencia del Papa Benedicto XVI. El logo fue elegido entre casi 200 diseños participantes. El ganador fue escogido por el Pontificio Consejo para los Laicos de Casterio encargado de coordinar estos eventos juveniles. El logo es obra de Gustavo Guggenheim de 25 años de edad y originario de Cantálogo en la región serrana del estado de Río. El diseño exhibe como figura central al Cristo Redentor símbolo de Río de Janeiro. Además su forma de corazón hace referencia al hombre interior y a los discípulos que poseen a Jesús en sus corazones. Los brazos del Cristo Redentor exceden los límites del corazón como un abrazo de Dios a los jóvenes y la acogida del pueblo brasileño. Además el fondo verde se inspira en la forma del Cerro Pan de Azúcar. La cruz que lleva dentro refuerza la identidad cristiana de Brasil. El color azul representa el litoral de Río de Janeiro mientras que el verde y amarillo de las letras son para los colores de la bandera de Brasil. La Federación Española de Síndrome de Down protestó contra las normas que permiten abortar a los fetos con discapacidades. La Federación advirtió que eso constituye una discriminación y por ello pidió al nuevo gobierno de Mariano Rajoy que modifique la ley del aborto y otorgue el mismo valor a la vida de las personas con discapacidad que a la vida de aquellas sin discapacidad. Días atrás el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón anunció que habrá reforma legislativa que gire en torno a reforzar la protección del derecho a la vida Bueno amigos hemos llegado al final de la edición del día de hoy los esperamos la próxima semana con más información aquí en EWTN Noticias Hasta la próxima ¡Gracias!